¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El cuerpo de Ingui, todo de suplente El cuarto es Tecla de campeonato El cuarto es Tecla de campeonato El jugador, Parías Ya viene centro de cabeza, J olgon Gol ¡Sí, un tecla! Oh Y col de vídeo ¡Gol! ¡Y se defiende! Y casi 33 minutos. Farías hace su primer gol con la camiseta roja. ¡Independiente! Y ahorita ganando a Boca por 3-1. ¡No, no, 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 no! ¡Ando, sin hogar! ¡No, no, 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 no! En el camino, la bella señora está desencarnada. Cuando la noche es más oscura, se vive el día. ¡Soy bien, señor, 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 señor! ¡Es el viento, el viento, el viento, el viento, el viento, el viento. ¡Gracada! Estás cambiando más que yo Gira, gira, gira Me asusta un poco verte así Gira, gira, gira el corazón Para el tesino de Independiente ¡María! Es otro de los que no va a venir esta noche Ganable, espectacular, brillante Señoras y señores Independiente 5, Boca, 4, en Cegra otra vez ¡María nomás! Y no digáis, es solamente un partido esvalidable Con cambios agrícolas, con futbolistas, con tanques Lleno de virtudes, de errores Que tuvo una figura indiscutiva que fue de arriba En el último tramo del partido Mano a mano marcó Boca, Patria, Gaby y Faría Con la frialdad y un tipo con oficio Pero que va por el área Es la victoria en el último minuto Y para ganar un partido inolvidable 5 a 4 Un de los beneficiarios rápidos, nada más Parecía acabado Porque no podía reaccionar Porque Boca lo ganaba con Solvencio Sin embargo, sacó respuestas de lugares impensados ¡Gracias! 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 Fear of the dark, fear of the dark Fear of the dark, fear of the dark Fear of the dark, fear of the dark ¡Gracias! ¡Gracias!